Hola de nuevo, en este vídeo no vamos a ver bricolaje ni nada parecido, vamos a ver el nuevo Dacia Duster del 2022, uno de los SUVs más vendidos. Han sacado tres colores nuevos, el azul, el naranja y el gris que tenemos aquí. Esta es la versión diésel 1500 DCI de 115 caballos y con todos los extras, y un precio bastante razonable. Tenemos cristales tintados de fábrica, llantas de aluminio, han cambiado los nuevos pilotos, por fuera parecen los mismos pero por dentro son LED, y han hecho el diseño este de una Y parecida. Los faros delanteros también tienen el logo de Dacia y tienen como una Y que se ilumina en blanco y en ámbar para los intermitentes. En la parte trasera tenemos la tapadera del combustible, el de color negro es el del diésel y el de color azul el de la de blue. Y aquí ya en el interior del vehículo vemos cosido Dacia en varios sitios, lo tenemos en las alfombras, lo tenemos en los asientos y en varios sitios más, igual que en la parte de fuera. Como vemos tenemos nuevos reposacabezas con un diseño diferente y bastante moderno, son mucho más finos. Aquí vemos los asientos con una nueva tela Los paneles de las puertas, los cuatro son con cuero y los tiradores de aluminio. Tenemos una nueva pantalla de 8 pulgadas con cuatro cámaras, este modelo ya que es el alto de gama lleva las cuatro cámaras, delante, trasera y una en cada retrovisor. En la misma pantalla podemos escoger qué cámara queremos ver, ya que si estamos aparcando y no queremos rozar en el bordillo, podemos escoger la cámara lateral que queramos para no rayar las llantas. Y ya cuando ponemos marcha atrás, la cámara se pone automáticamente la cámara trasera. Y aquí tenemos la consola central con los laterales de aluminio y varias piezas más en aluminio, como los tiradores de las puertas, que le da un toque más de calidad. Y aquí vamos a ver cómo la tira de LED de los faros delanteros en forma de Y se iluminan tanto en blanco como en amarillo para los intermitentes. Cuando abrimos el coche se nos enciende esta luz, que es la luz de día. Y aquí en el volante tenemos los botones de multifunción, en la parte izquierda el de control de velocidad y en la parte derecha el del manos libres. Y aquí en la parte de abajo de la consola central tenemos dos USBs y un cargador de mechero. En la parte izquierda del volante tenemos el interruptor para activar el testigo de ángulos muertos cuando nos está adelantando algún coche. Nos sale un testigo en el retrovisor. Tenemos volante de piel con costura del mismo color. Y aquí tenemos el tablero de instrumentos con toda la iluminación. Y aquí la dureza del volante nos varía según la velocidad. Cuando estamos parados o estamos aparcando veremos que la dureza es muy fina. Y cuando estamos conduciendo, para tener más tacto a la hora de conducir, el volante se pone algo más duro. A partir de unos 70 km por hora lo vamos a notar que la dureza se cambia. También tenemos nueva iluminación en los botones del volante, ya que en versiones anteriores no tenían. Es un coche bastante cómodo tanto en carretera como por caminos. Sea la versión 4x4 o normal podemos ir tranquilamente por caminos gracias a su altura. Y aquí en la pantalla central del cuadro de instrumentos nos marcan kilómetros. Consumos, autonomía, temperatura o si el coche ha detectado alguna avería. Y aquí tenemos una de las cámaras. Esta es la del retrovisor izquierdo. Y aquí, justo debajo del logo de Dacia, tenemos la cámara delantera. Y aquí vemos mejor los nuevos diseños interiores de los faros LED, con dos líneas de LED en forma de Y. Y en el retrovisor derecho tenemos la cámara y el sensor de temperatura exterior. Y aquí unas llantas de aluminio en 17 pulgadas. ¡Gracias! 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 Como podemos ver, tenemos espacio de sobras para los pies en las plazas traseras. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí en la parte delantera lo mismo. El asiento está bastante para atrás y hay bastante sitio para los de la parte delantera como para los de atrás. Tenemos unos asientos que agarran bastante bien en la zona lumbar y vemos que en las cuatro puertas tienen huecos para poner cosas, ya que en la mayoría de vehículos en las puertas traseras eso ya no lo llevan. Y aquí tenemos la palanca de cambio de marchas con seis velocidades. Tenemos un reposabrazos desplazable y dos salidas USB para las plazas traseras. Y aquí vemos que el maletero es bastante amplio. Es un maletero bastante grande, ya que es de entre 467 y 478 litros, depende de si es 4x4 o normal. También debajo del tapizado del maletero tenemos una rueda de recambio de 16 pulgadas, que yo personalmente prefiero más una rueda de recambio que no un kit de reparapinchazos. Y aquí ya vemos la cámara trasera del vehículo, está justo debajo de la S. Y aquí bajando los asientos. Como podemos ver tenemos un maletero enorme, podemos cargar cosas bastante largas. Y aquí en la esquina de arriba tenemos la palanca para plegar el respaldo. Vemos que el maletero queda bastante bastante grande. Y aquí tenemos los reposacabezas traseros, que si no llevas gente los puedes dejar bajados y no te molestan al mirar por el retrovisor. También dispone de los enganches ISOFIX por si quieres montar alguna sillita o algún elevador para niño pequeño. En la parte derecha del salpicadero tenemos el botón para activar o desactivar el airbag, según si llevamos alguna sillita en la parte delantera. Tenemos los aeradores también, que giran 360 grados y los puedes bajar para cerrar por completo. Y aquí tenemos la tarjeta, la llave o el mando, como queráis. Este mando, claro, habéis pensado que no dan llave. Aquí desplazando la tapadera, sacamos la tapadera. Y veremos que en la parte de dentro tenemos una llave. Por si se nos acaban las pilas, tenemos la llave de recambio para poder abrir la puerta. Y aquí, en la parte de abajo de la consola central, es donde tenemos para poner la llave y es donde coge más buena señal. Y aquí, en la parte de abajo, tenemos dos USBs. Uno es para hacer la carga y el otro es para pasar los datos del móvil a la pantalla, ya que podemos escuchar la música del móvil en la pantalla sin ningún problema. Y esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y deja un comentario. ¡Gracias!